Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, Cuántico y Constelaciones Familiares. Acordate que vamos a estar en Mar del Plata constelando, ¿eh? Muy buenas noches a todos en este live. Tenemos unos lives que van a estar así, seguiditos, así que no te los pierdas. Hoy estamos con Cecilio, mañana con Maresía, y el domingo vamos a estar con Tini hablando sobre la enfermedad. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¡Qué días! ¡Qué días intensos siempre, con mucha intensidad de vida! Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos muchas cosas que contarles. Estén muy atentos porque vamos a estar lanzando un montón de encuentros, talleres, ¿no? Y, bueno, hoy estamos con la Cuántica, ¿no? Y las Constelaciones Familiares. Le pedí a Cecilio que estuviera hoy porque, bueno, él tiene una escuela de formación, de formadores, de consteladores, de coaching sistémico. Y en segundo año, recién le preguntaba cuándo daba el módulo de Cuántica y el módulo de Campo Mórfico. Y, bueno, lo da justo en segundo año. Así que, bueno, tenemos muchísimo para compartir. Él mucho más que yo porque sabe mucho más de Cuántica que yo. Pero, bueno, recién me decía él cuál era el propósito de este vivo hoy, que vayamos entendiendo que no somos solamente. No, no somos solamente. No somos ni siquiera lo que pensamos que somos. Especialmente no somos nuestros pensamientos. Pero si nosotros creemos que somos nuestros pensamientos, lo que vamos a crear es lo que pensamos. Bueno, esto es enorme, es intenso, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Estoy esperando que se vayan, se vayan conectando. Hola, Pauli. La estoy saludando a Paula Paredes, no a Paula Basner, que en algún momento por ahí se va a conectar. Ahí estaba ya conectada Laura Ruggiero. Hola, Laurita, que es parte de nuestro equipo. Nosotros este sábado estamos con el taller de hermanos que generó toda una explosión. Bueno, vamos a estar esperando un poquito que se vayan conectando un poquito más. Hola a todos desde San Luis, desde donde te encuentres. Ahí está Moni desde Mendoza. Hola a todos. Hola, hola a todos. Muy bien. Bienvenidos a todos a este live. Les recomiendo que tengan para anotar. Bueno, ahí ya Fernando puso una pregunta muy interesante. ¿Podemos estar tomados por los pensamientos y sentimientos de nuestro sistema? Por supuesto, a través de fidelidades inconscientes o de implicancias o de cuestiones que el sistema no ha resuelto. Entonces, me dispongo a resolver desde la implicancia, ¿no? O me quedo atrapada en eso, o atrapado en esa implicancia o en ese trauma, ¿no? Pero justamente hoy vamos a ir un paso más, más, ¿sí? Algo muy importante. El 3 de julio vamos a estar en el Teatro Metropolitan. Las constelaciones familiares llegan al Teatro Metropolitan. Vamos a estar ahí, digamos, con Paula, con Andrea y con Cecilio. Vamos a estar los cuatro. La entrada es muy, muy accesible la entrada. Y es ideal para todas las personas que no conocen de las constelaciones. También para las que conocen, ¿no? Y va a ser, vamos a estar dos horas ahí, en un ida y vuelta, ¿no? Entre el público, con meditaciones, vamos a tener ejercicios y demás. Pero es interesante porque hay gente que no se anima, todavía tiene como, bueno, un miedo ahí o no sabe nada sobre las constelaciones. Así que es ideal para todas esas personas que quieren, necesitan, ¿no? Este, acercarse. Así que ahí el 3 de julio vamos a estar poniendo las historias, ¿no? Para que vayan comprando su entrada, ¿no? Este, así que bueno, los esperamos. Estamos muy contentos de poder llegar de esta manera, ¿no? Que sea un poquito más, más abierta, ¿no? Al público y a todos. Bueno, a Rosario, a Rosario estamos yendo, ¿eh? En julio, justamente. Como el 8 de julio vamos a estar en Rosario constelando. Así que, no sé, vayan mirando la historia. Estamos subiendo todo el tiempo, todas las fechas que hay en junio y en julio, ¿ok? Bueno, ¿listos? Bahía Blanca ya me pidieron y bueno, estamos trabajando eso con la editorial Kier. Así que bueno, vamos de a poco. Por lo menos tenemos ahora Mar del Plata el 10 de junio y tenemos Rosario en julio. Y el 3 de julio vamos a estar en Cava. Córdoba ya hicimos. Así que Córdoba tendrá que esperar porque acabamos de venir de Córdoba, ¿eh? Bueno. Muy bien. A Colonia, sí. Uruguay estamos desarrollando. Hay lugares que ya estamos desarrollando. Bueno, está Lauri, ya está contestándolos a todos. Bueno, voy a buscar a Cecilio, ¿ok? A ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Hola, hola. Yo acá tengo mi machete. Tengo mi machete con un montón de preguntas que fuimos como armando. Tengo un poco de estupor porque es un temón y bueno, y hay que estar como muy atento a, digamos, a cómo vamos a poder ir explicando cosas que se miden, ¿no? Hoy hay aparatología que se está midiendo, que está midiendo la energía, ¿no? Que está midiendo la cuántica. Aparatología que no se tenía antes. Pero bueno. Bueno, Cecilio, bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. No tengas miedo a la cuántica que es parte de nuestra naturaleza, ni más ni menos. Así como vemos la lluvia, el viento, esta es la cuántica. Así que ahí vamos, ahí vamos. Bueno, primeramente hay algo que es importante para todos, ¿no? Para poder entrar en la cuántica es, nosotros somos mucho más de lo que vemos, primero. Somos mucho más de lo que pensamos. Muchísimo más, ¿sí? Pero si vos le pones, digamos, si vos crees en lo que pensás, ese va a ser el universo que vos vas a crear, ¿sí? Pero esa no quiere decir que sea la verdad. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. La verdad. Exacto. Bueno, a ver, para todos los que nos están escuchando, ¿sí? Cuando vos ves algo, ¿no? ¿No? Ves algo. Y eso que ves, vos le das identidad, clink, ya quedaste, digamos, atrapado, si querés, o quedaste sin identidad de eso. ¿Vamos bien? Sí, por ahí va. Pero, 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 hay algo que se oculta detrás de esto, ¿sí? Hay todo un universo, ¿no? Hay toda una fuerza, un campo, una conciencia, ¿sí? Que no se ve con estos ojos. Que no se ve con estos ojos. Que se ve con otros ojos. Entonces, a ver, ¿cómo vamos con, digamos, empezamos como, viste, como, como para tratar, porque si no es muy difícil, digamos, llegar a ver lo que no se ve, ¿sí? Lo que no se ve con los ojos, con los ojos. Hay que entrar a ver con otro ojo, ¿sí? Con otros ojos. Bueno, quienes nos vamos formando como consteladores, tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Esa, esa capacidad de ver, ¿sí? Es una capacidad, la de ver con los otros ojos, ¿no? De poder ir percibiendo, ¿no? No con una idea, ¿no? Sino con una fenomenología, ir percibiendo eso que no se ve, pero que está. Totalmente. Y es mucho más lo que no se ve que lo que sí se ve. Así es. Muchísimo más, muchísimo más. Lo que se ve es una manifestación de lo que no se ve. Es apenas una parte, ¿no? Nosotros no vemos la gravedad. Sin embargo, la gravedad está. Y la podemos verificar cuando el fenómeno es que nos caemos o se nos cae algo. Lo mismo el magnetismo. Tampoco lo vemos al magnetismo. Sin embargo, agarramos un imancito y vamos a poder comprobar que hay fuerzas que están actuando en ese campo magnético. Y así con muchas otras cosas, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasó? En los finales de la Edad Media dijeron algo así como, lo que no se ve no vale, no lo tomamos. Y solamente vamos a dar por válido lo que vemos y podemos demostrar. Como decías vos recién, no había un instrumental, la ciencia no había desarrollado la maquinaria necesaria como para poder verificar estos fenómenos. Que es muy compleja, ¿no? Muy compleja. Imagínense que un colisionador de partículas tiene 32 kilómetros para producir un choque de átomos o de partículas. Entonces, claro, se dejó de lado todo aquello que no se veía. Y bueno, ahí llegamos. Pero por suerte la ciencia en este momento está en plena demostración de cosas que estaban en el espacio de lo esotérico. Magia. Claro, antes se decía eso, esotérico. Y también muchos dicen de las constelaciones que es una cosa esotérica. Bueno, muchos nombres le dan, pero las constelaciones tienen sólidas bases científicas. Ese es un poco el mensaje de hoy también, ¿no? Tienen sólidas bases científicas. Una de ellas es la cuántica, otra... Ahí entramos, ¿no? Bueno, ¿querés que vayamos de a poquito? Bueno, a ver, para todos los que nos vienen escuchando, bueno, están dispuestos a ver, a ser lectores de lo que hoy las máquinas muestran, ¿no? Es un golpe, es un jaque mate para la cabeza, ¿eh? Porque es realmente, o sea, uno dice, no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que está pasando. Es que no, es que tu cabeza no lo va a creer, ¿no? O sea, todo el aparato psíquico va a estar como en un tsunami, ¿no? Tiene como un movimiento enorme cuando empezamos a ver, empezamos a poder ver, ¿no? Lo que hay detrás de lo aparente, ¿no? Se podría decir detrás de lo que yo creo que es verdad. Entonces es muy importante, primero, entrar siempre en un signo de interrogación. ¿Esto que estoy viendo es eso o hay, no? Entonces hay que ir detrás. Hay que ir detrás de eso que estás viendo. ¿Sí? De eso que estás interpretando, de eso que estás, ¿no? Hay que ir, esto es lo que nosotros decimos en Constelaciones, ampliar la conciencia, ¿no? Ampliar la mirada, ¿no? ¿Con qué? Por eso cuando a veces la gente, a ver, por ejemplo, en mi historia de vida pone determinadas cosas, digo, ¿con qué ojos se está mirando, no? Con los ojos del pasado, con los ojos de su sistema familiar, de su propia historia, ¿sí? Para poder referenciar determinada cosa, ¿no? Este, pero no me está viendo a mí. Como decíamos recién, hay muchas más cosas que no se ven que las que sí se ven. De hecho, en el plano inconsciente nuestro es un 90%, 90 y tanto por ciento, y solamente el resto es consciente. O sea que ya de pique estamos en el espacio chiquito donde no estamos viendo. Y bueno, la ciencia, la cuántica, la teoría de campos nos han abierto científicamente un espacio para poder empezar a entender un poco, un poco, lo que es todo esto, este fenómeno de la cuántica y de los campos. Antes decíamos, hay un premio Nobel, no me acuerdo el nombre, de física de hace algunos años ya, que decía, si ustedes creen que entienden algo de cuántica, es que no están entendiendo nada de cuántica. Así que, relájense, es un tema que no es tan intuitivo, es al contrario, es contraintuitivo. No es como estamos acostumbrados a ver, a pensar. Es diferente, pasan cosas diferentes. Y el desafío es poder empezar a ingresar en ese mundo donde pasan cosas diferentes. Les tiro así nomás una cosa, como por ejemplo, como teorías que dicen, podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. ¡Ay caramba! O podemos estar unidos con una persona querida. Esto fue el último Nobel del año pasado, donde se verificó que cuando estuvimos unidos, dos partículas están unidos, imagínense una pareja, y son separados. No son separados. Una vez que unieron, permanecen unidos como una totalidad. Entonces, lo que le pasa a uno repercute en el otro. A eso le llaman el entrelazamiento cuántico en cuántica. Entonces, son unos fenómenos fantásticos. Realmente increíbles. Increíbles. Empezando por aquello que arrancó con Einstein hace ya más de 100 años, si no me equivoco. Que fue que esta igualdad, yo no sé si se acuerdan de la fórmula esa. E igual a m por b al cuadrado, que está escrita en todos lados, en todas las paredes, en todas las redes. Entonces, la energía es igual a la masa, a la materia, por una constante. Es decir, ya Einstein dijo hace 100 años, materia y energía son la misma cosa. Es una igualdad. Solamente hay una constante en el medio que hace que lo uno de repente densifique en materia. Entonces, como decías recién, lo que vemos, lo que tocamos, es la materia. Pero no estamos muy acostumbrados a ver eso que está ahí atrás, como decías recién. Todo aquello que es previo a la materia. Entonces, se abre un mundo enorme. Ya hay aplicaciones cuánticas en todos lados, en comunicaciones, en un montón de aspectos de la ciencia. Y entre ellos estamos en las constelaciones. Las constelaciones toman y generan un fenómeno cuántico, literal. ¿Cuándo comenzó a pasar esto? ¿Cuándo las constelaciones tomaron lo cuántico? A ver, las constelaciones son en sí mismas un fenómeno cuántico, ¿no? Lo que ocurre es que no nos dimos cuenta al principio. El hecho es que ocurría solo que no nos dábamos cuenta bien. Y en toda la evolución de Bert es un camino en esa dirección, directo, directo, cada vez más, cada vez más. Trabajando con todo un espacio que no se ve a simple vista. No se ve. Es este tema de campos y de fenómenos que ocurren que no se corresponde con lo que estamos acostumbrados a ver. Que después en un momento llamó fuerzas, ¿no? O sea, lo que le pasaba a Bert era que después de haber estudiado la gesta, el psicodrama... O sea, Bert empezó desde su base, que fue la espiritualidad, ¿no? Porque, digamos, él siempre se consideró un místico, ¿no? Y filósofo. Entonces, desde esos dos centros tan potentes, él, después de haber tenido la experiencia que tuvo con los Zulués, vuelve a Alemania y él empieza ahí con toda una tarea que lo va descubriendo a él también, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Es como que Bert entró a esta dimensión con el propósito enorme de dar, digamos, como si el campo lo hubiera descubierto a él. Entonces, así lo sentí yo, ¿no? Dado toda la experiencia de vida que tuvo también. Fue también en simultáneo con Rupert Sheldrake, se encontraron ellos en algún momento, donde uno lo venía abordando desde la ciencia, Bert desde su investigación, desde su disciplina de constelaciones, y sí, 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 en alguna medida fueron encontrados. Es más, Bert mencionaba este efecto que contaba antes, el entrelazamiento cuántico. Dicía, pero ¿cuándo dos personas quedan cuánticamente entrelazadas? Entonces la respuesta de Bert fue cuando hay intercambio de fluidos. ¿Ya? Mirá que intercambio de fluidos. Bueno, eso lo decía Jung, ¿no? Jung fue el... Sí. Jung fue el... Sí, el gran... No vamos a comentar mucho en qué tipo de fluidos, pero imaginamos que un beso es suficiente a intercambio de partículas, y cada uno queda enlazado con el otro. Miren esta sola cuestión. ¿Con cuántas personas estamos entrelazados? Bueno, vos lo decís desde el beso, pero se me vino la instancia de la concepción, la gestación con la madre, ¿no? Donde ahí tenés no solamente intercambio de fluidos, sino el corazón, ¿no? El corazón de la madre latiendo. O sea, es el único sonido que tiene el bebé durante nueve meses. Y todo surgió en otro intercambio de fluidos también. Exacto. Un intercambio de fluidos previo. Bueno, sí, bueno, se van viendo cosas en el camino constelatorio que no está finalizado, sino que tiene puertas abiertas por todos lados. Se va ingresando y entendiendo y relacionando lo que va pasando en la constelación con el efecto cuántico que produce. Es 100% cuántico. Ahora, ¿qué es esto cuántico? Y uno de los principios de la cuántica es que el observador modifica la realidad. Es parte de la realidad. El observador es parte de la realidad que está viviendo. Pero de acuerdo a qué observa y cómo observa, esa realidad va a tener una forma u otra. A ver, espera, espera ahí, porque eso, digamos, como que cambia todo. Dale, dale. No, porque, a ver, Martita y Juanita se encuentran a charlar en el café, ¿sí? Martita le cuenta lo que está pasando a Juanita, ¿sí? Ahora, Juanita, Martita no puede observar. O sea, a ver, cuenta lo que interpreta, lo que cree, ¿sí? No, no, ¿viste que nosotros no contamos el hecho, el hecho, el objetivo? Le ponemos todo el subjetivo al hecho, ¿no? Viste que como consteladores tenemos que decir, para, sacarle todo lo subjetivo y vamos al objetivo, ¿no? Al objeto, a lo que pasó, al suceso, ¿no? Y a partir de ahí se desprende otra realidad. Martita, 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 dije, porque yo me confundo, Martita. Bueno, Martita, este, cuenta totalmente subjetiva, ¿no? No voy a decir qué, porque si no vamos a hacer una novela. Bueno, hacemos una novela de lo que nos pasa, ¿no? Pero, Juanita puede, digamos, tiene la habilidad de mirar, de tener un observador. O sea, todos tenemos a un observador adentro, ¿no? Total. Pero, Juanita le dice, ¿pero viste tal cosa? ¿Viste qué? ¿Viste? Pero, en lo que te está pasando, ¿sí? Yo puedo ver otra cosa. Sí. De hecho, cada uno es un observador diferente de la realidad. Mira, cuántica en dos palabras, como para sintonizarnos. Cuántica es física cuántica. Es una rama de la física. Está la física clásica, la que estudiamos en el colegio, donde vemos y analizamos y predecimos los movimientos de todos los grandes objetos. Los planetas, los astros, cómo cae una manzana, etcétera, etcétera. Tenemos fórmulas que describen y podemos anticipar lo que va a ocurrir. Digamos de las cosas grandes. Ahora, en física cuántica, es la física que empieza a estudiarse desde el átomo hacia las subpartículas, hacia los más chiquititos. ¿Y qué pasa ahí? Y que en ese espacio pasan cosas raras. No vale, por decir así, lo que vale en la física clásica. Es distinto. Y no distinto. Muy distinto. Muy, muy distinto. Una clave para esto es que en la física clásica, nosotros pensábamos que el átomo era, ¿se acuerdan? Un núcleo donde habría protones y neutrones, y después una bolita como una piedrita que andaba dando vueltas alrededor del núcleo, ¿no? Esa era la concepción que teníamos del átomo. Cuando entramos un poco más y se empieza a ver todo esto, empezamos a ver que no hay una piedrita dando vuelta. No es que yo miro y cuento la piedra. O sea, hay nubes de posibilidades de existencia. Ese es el principio de incertidumbre de la cuántica. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a ver un electrón, voy a ver una nube, por decirlo así. No es que lo voy a ver, pero es una nube. Cuando veo el electrón, cuando yo, observador, quiero ver el electrón, y de alguna manera estoy forzando a eso, entonces en ese momento el electrón es piedrita. Hasta entonces es onda. Pero como, ¿es piedra, materia, o onda? Onda, luz, un cuantum de energía. Las dos. ¿Y cómo que las dos? Sí, las dos. Entonces, esta es clave, que va a ser para los campos cuánticos también. Es una nube potencial de posibilidades que yo voy a materializar cuando observo. Cuando observo. Dicho de otra manera, porque así va a pasar en toda nuestra vida, igual que el electrón. Vamos a tener un campo cuántico, que es donde va a haber una nube de posibilidades. Imagínense un galpón gigantesco donde hay de todo adentro, de todo, ya está de todo. Herramientas, juguetes, caramelos, de todo. Entonces, todo eso es un galpón. No sé qué hay adentro. ¿Qué es lo que yo materializo? ¿Cuándo veo? Cuando voy derecho a los caramelos y los tomo, estuve observando, enfocando en los caramelos. Por lo tanto, materialicé, saqué del galpón los caramelos. Pero había todo en el campo cuántico. Todo. Infinito. Está todo. El punto es, ¿qué de todo eso que está yo observo o intenciono? O resueno, ¿no? O resueno. O resueno. El punto es que, como decías antes, no es que esto funciona diciendo, pienso esto y ya está, materializo. No, 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 no. No, ese campo también responde al pensamiento. Claro que sí. Pero no es lo más importante. Ese campo va respondiendo a lo que soy íntegramente. Mente, pensamiento, emoción, deseo. Es decir, responde a lo que estoy diciendo. Entonces, si yo soy un aparato que estoy en el primer escalón, lo que voy a poder sacar del campo y es lo del primer escalón. Pero si estuvimos haciendo un trabajo de un año, dos años, trabajo interior me refiero, ¿no? Un trabajo de... Claro, un trabajo de conocer quién soy. Sí. El conocimiento del ser, ¿no? De quién soy, ¿no? Esto que decíamos al principio, soy mucho más de lo que creo, de lo que veo, de lo que siento, ¿no? Y entonces, todo este trabajo de autoconocimiento es, en la medida que me voy conociendo, voy despertando ese inconsciente, ¿no? Ese porcentual noventa y pico, voy a entrar a este marco de posibilidades, de potencialidades y... Literal. Esa es la palabra que no es que usa la física cuántica, sino que ya la usaba Santo Tomás hace más de cuatro o cinco semanas atrás, ¿sí? Que decía, hay dos cosas. Hay un campo, una existencia potencial y una existencia en acto. Y ahí está. ¿Qué es potencial? Puede ser, pero todavía no es. Pero ya está existiendo en el campo. Y es en acto cuando ya la tenemos entre nosotros en esta dimensión 3D. Entonces, es enorme. Ahora, ¿a quién responde el campo? Y a nuestra alma, por decir así, a nuestro sistema morfogenético, con todo lo que contiene. O sea que, si mi sistema viene medio contaminadito, y el campo va a recibir esa contaminación. Pero si tenemos el alma ya purificada, o por lo menos algo purificada, la sintonía, la resonancia que va a haber entre el campo ese y nosotros, va a ser correspondiente a otro nivel de cosas. Y lo que va ocurriendo es cuando vamos dando esos saltitos, porque son saltitos, no es gradual, no es gradual. Es justamente esto, cuántico es una cuestión discreta. Se dice porque son, de repente es uno, de repente es dos. No hay uno y medio, uno, uno, treinta y cinco. Salta dos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros vamos saltando. Por eso el salto cuántico, como hace el electrón pasando de una órbita a otra. Entonces, ¿qué pasa con el salto cuántico? Ese campo cuántico se expande, por decir así, a muchísimas más posibilidades. ¿Por qué? Porque estoy más afinado. Soy una orquesta que toca mucho más afinada, entonces entra ahí a conectar con cosas... Mucho más elevadas. Elevadas, tal cual. Mucho más elevadas. Tal cual. A ver, ¿cómo bajamos esto, no? Uf. Qué buena pregunta. A ver. Es otro paradigma, en principio. Para poder entender el paradigma, tenemos que pararnos en ese paradigma. No podemos entender el otro desde el paradigma anterior, ¿no? Entonces, ya no es tan importante el hacer y empieza a tomar otra potencia, el ser. Entonces, el universo responde a mí, pero no es metafórico, es real. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos a la vida tal cual es, cuando estamos vibrando en el agradecimiento por cada mañana... Para, paremos ahí que está, trajiste una muy buena, un muy buen ejemplo. Bueno. Ok. Me enseñaron en un taller de constelaciones que tengo que ser agradecido. Exacto. Ok. Bueno. Bueno. Ok. Entonces, voy a empezar a agradecer. Ah, no, no, no. Pero agradecer lo que me está... Esta... La enfermedad no, no, no le voy a agradecer a la enfermedad. A ver, no le voy a agradecer a mi ex que me fue infiel. No puedo agradecer el accidente que tuvo mi hijo. O sea. Y entonces, ¿qué pasa? Interesante. A ver, antes que el agradecer está el asentir, el decir sí a lo que es tal cual. No puedo decirle sí a eso. O sea, a ver, una cosa es lo que intelectualmente entiendo, ¿no? Tal cual. Sobre, bueno, ok, tengo que... Por eso es que llegamos, viste, a un nivel y después hay que meterse a otro nivel y ahí, digamos, el compromiso es mayor, ¿no? Total. O sea, está bien, bueno, por eso. Vamos a hacer la semana... Es más, podemos entrar todos en el experimento, armamos una comunidad y durante 30 días vamos a estar agradeciendo. Vas a ver lo que es. Porque agradecer no es agradecer solo lo que me gusta. No, no, para nada. Para nada. Es, en principio, es agradecer mi existencia, mi vida. Yo estoy viviendo esta experiencia 3D y me fue regalado en forma gratuita. Entonces, ese es el primer agradecimiento, mi postura existencial. Claro, pero bueno, lo que dice Silio es muy lindo, pero vuelvo a decirte. Si vos esto no lo vibra tu corazón, tu vida, tu estómago, o sea, esto lo tiene que vibrar tu célula el agradecer. Agradecer, existir. Pero si vos, de tu existir... No, porque si no queda en un nivel, queda en un nivel de acá. Sí, no, no, totalmente. Tiene que ser real, genuino, sentido. Si vos te estás levantando y cuando te levantas hay pesares, listo, ya está, no estás en ese nivel de vibración. O si cuando de repente llueve y por el hecho de la lluvia estoy fastidiado por la lluvia, Entonces, no estoy agradecido. Es tal cual lo decís. También es entrar en todo, en los dolores, en las circunstancias de la vida. Es un trabajo, como decirte, de retorcer las tripas. Ok. Me parece que es muy... O sea, llegamos a un punto que es... Acá es donde pasamos. De una constelación anterior a un salto, a las constelaciones cuánticas, ¿no? O sea, acá llegamos... Acá es donde se nos caen todas las caretas. O sea, a ver, vuelvo, ¿no? Bueno, vamos a hacer 30 días de agradecimiento, ¿sí? Porque la vida es inmensa, es maravillosa, ¿no? Entonces, estás en la frecuencia, ¿no? De la resonancia de agradecimiento. O sea, estamos 30 personas pulsando agradecer, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Al día siguiente, ¿no? Te vas a despertar y va a pasar algo... A esto quiero que... Va a pasar algo que tiene que ver con algo que no se agradeció o que está, ¿no? No está en agradecimiento en vos. Mira, te cuento una experiencia que le hizo un movimiento por la paz que fue extraordinaria, que fue justamente lo que estás diciendo. Juntaron gente, se juntó gente en distintos lugares del planeta, en distintos... En este caso era una ciudad chica de Estados Unidos, y empezaron todos a rezar y a meditar. Lo que cada uno supiera o le saliera. Entonces se tomaron... Se tomaron varias durante una ventana de... Creo que eran dos, tres semanas. Literalmente... Lo que vos estabas diciendo, ¿eh? Se pusieron todos a hacer eso. Algunos bien, otros mal, unos se dormían, otros no. ¿Cómo iba saliendo? Y se me hirieron durante ese tiempo los asesinatos, los robos, los accidentes y un montón de otras variables por el estilo. ¿Qué fue pasando? La curva de eso empezó a bajar... Ingresos a hospitales, de todo, ¿eh? Empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y el momento llegó a cero. Dejaron de hacerlo y empezó de nuevo a crecer. Esto ni más ni menos lo que decía. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Que el funcionamiento es así. Nosotros con lo que estamos siendo, haciendo, con conciencia, sin conciencia, impacta en el campo. Y desde el campo se plasma. Si pensamos en la humanidad, lo que se está plasmando en este tiempo, ¿no? En todos estos últimos años. Y claro, ¿qué se va a plasmar? Los campos están llenos de esta información. Entonces, el trabajo en realidad es como hay un toroide donde nosotros metemos algo y se plasma y ya ahora está plasmado eso. El toroide es esto. Es una forma energética. Y es, yo introduzco un dato, va, entra al campo, y ahí empieza a aparecer, por ejemplo, esto de la masa crítica, donde cuando se llega a un nivel determinado de información en el campo, plasma y cambia. Se produjo el salto. Estamos en otro nivel de conciencia y en otra realidad creada. Esto lo tomó un señor, uno de los padres de la cuántica, que decía, es John Wheeler, que decía, el universo es participativo. Claro. ¿Y cómo es participativo? Que somos co-creadores, también dicho por muchas culturas y muchas religiones. ¿Y cómo co-creamos? De esta manera subimos al campo y se plasma, subimos. ¿Y qué se va a plasmar? Lo que subimos. Entonces, en esto que decíamos antes, esto desde las tripas y conectando ahí, cambiando a nosotros mismos, es que se va plasmando una realidad nueva. Co-creamos. Lo que es interesante, volviendo para bajarlo, ¿no? Al diagnóstico que nos tenemos que ir haciendo todos, ¿no? Porque en el momento en que yo digo, bueno, hay una parte de mí que está agradecida, pero hay otra parte de mí que está contraída, ¿no? Entonces, ok, con la que tengo que trabajar es con la parte que está contraída, ¿sí? Esta parte que está contraída no está abierta, abierta a recibir, abierta a aprender, está, está más muerta, está más en vibración muerte que en vida, ¿no? El que está, puede ser, está más en el pasado, está atrapado en un trauma, bueno, ahí es donde vos, cada uno de nosotros, tenemos que entrar a ver. Ahora, yo, ¿cómo lo puedo ver? ¿Qué es lo que hay debajo de eso, de ese 40%, 30%? Eso es un autodiagnóstico que vos tenés que ir haciéndote, le digo a la gente, ¿no? Que nos está escuchando. Todo el tiempo, porque eso es lo que hace que tu vida siga en la misma película. Sí, ahí dice, este, ahí dice Erika que, claro, uno queda atrapado en el programa, claro, ahí vienen los programas, ¿no? En las constelaciones cuánticas hablamos de los campos mórficos. Uno puede, uno queda, ¿no? Uno está tomado por un campo mórfico. ¿Crees que vayamos a hablar un poquito de los campos? Sí, sí, sí. Mira, me quedé pensando un poquito en lo que estabas diciendo, ¿no? Y empiezo, los campos. Para los campos, la información que subimos es neutra. Van a reflejar y plasmar lo que subimos. No es que sea bueno o malo. Ahora, si nosotros subimos... Ah, bueno, está bueno, está bueno, pará, pará. Te estás tirando otra. Pará, pará. Claro, porque acá, 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 hay bueno y malo. Claro, totalmente, subimos todo. Allá no hay bueno y malo. No, es lo que es. Es lo que es. Totalmente. Totalmente. Entonces, si subimos odio al campo, lo que se va a manifestar es odio. ¿Es odio o es la dualidad del odio? También. También. Pero quiero decir esto. El campo es... Chicos, yo les recomiendo que ustedes suban amor, que suban dulzura, que se traten bien y todo lo demás. Y lo que se va a devolver y manifestar es un mundo maravilloso. Es el paraíso en la Tierra. Pero si seguimos subiendo las barbaridades que seguimos subiendo, el campo comienza a... Son como globos. Los campos mórficos son como globos que se van inflando de información. Y todo es muerte. Todo es... Hechos. Los actos contra la vida. ¿Y qué va a llover después del campo? ¿Y va a llover eso? Es como sembrar un árbol de mandarinas y esperar que salgan bananas. ¿Sí? No van a salir bananas. Pero ¿qué pasa yo acá abajo, ¿no? Que estoy bien, mal, triste, alegre en la vida y con miedo a la muerte? Entonces me... ¿No? Con patrones, con... O sea, acá abajo pasa un montón de cosas, ¿no? En mi propia tierra psíquica, en mí, yo en mi propio universo, ¿no? O sea... Sí. Entonces, bueno, Cecilio dice que tengo que subir. Arriba, bueno. Pero ¿qué pasa con lo malo que me pasa? También sube. Todo sube. Todo, todo, todo. Es como internet. Es como internet. Está bien. No, lo que quiero que le digas a la gente que si lo suprimís, porque tiene que subir lo bueno, lo que suprimo también sube. Claro. O sea, que el inconsciente... Bueno, es que bueno, pero... A ver... Es verdad, no está bien, está bien, no te entendí, ahora te entendí. Sí, sí, sí. Me entendí. Yo te estoy decodificando como la señora que está con el librito del almacén. ¿Viste el librito del almacén? Dice, bueno, acá me están dando la receta de cómo... Bien, es esto. ¿Cómo funciona esto? Igual que nuestros celulares en este momento. Nosotros estamos acá charlando, haciendo de todo, y nuestro celular en forma permanente sube y baja, sube y baja, sube y baja de la nube de internet, que es un campo de información también. Entonces sube y baja. ¿Qué sube? ¿Mensajes lindos o feos? De todo, lindo, feo, más o menos. Todo está en continua subida y bajada. Cuando nosotros empezamos a subir cualquier cosa, estamos saturando el campo de eso y después se precipita y se materializa. Esto es muy interesante ver niveles de manifestación, que es cómo se manifiesta esta realidad 3D, ¿no? Es muy piola. Ahora, todo lo que nos va pasando sube, todo, como si fuéramos celulares. Excluir, sube. Es muy importante que sepamos que sube aquello que reprimo, que escondo. Sí. O sea, porque, a ver, yo creo que lo más difícil hoy de nuestra humanidad es aquello que escondemos. Total. estamos escondiendo, estamos escondiendo muchas cosas. Sí. Total. Pero al campo no se le escapa nada, porque el campo toma todo. Por eso, fíjate esto, que cuando lo vemos más del lado de la espiritualidad, es, y vos ves, por ejemplo, a veces, en las tablas de la ley, los 10 mandamientos que tienen tan mala prensa, y te están diciendo cuidado con lo que pensás, cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Porque sube al campo. Por ejemplo, dicen, ni siquiera es en un momento determinado, dicen, no desees la mujer o el hombre del prójimo. Y es, ¿cómo? ¿Pero cómo que no? ¿Por qué no? Porque impacta en el campo y en el campo todo está y todo se ve. Ok. Y todo actúa. Pero vuelvo, vuelvo a una cosa. Ok. Vamos con el no desees trajiste vos el tema, ¿eh? No desees la mujer del otro. Bueno, a mí me dicen que no, pero la deseo. Sí. La deseo. Sí. Ok. Vamos con eso porque es interesante, o sea, todo lo que nos pasa es súper interesante. Entonces, ¿qué hago? Ok. Reprimo ese deseo, lo reprimo, ¿no? O trabajo con eso. Eso, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como con que le decimos, bueno, a ver, vamos a mirar esto en el sistema familiar primero. Sí. ¿Sí? O sea, salimos del no. Salimos hoy, ok, vamos a mirar esto. ¿A qué está mirando esto? Este deseo, esto que aparece, esto que aparece. ¿Qué puede ser? El deseo de la mujer de otra persona, puede ser todo, todo, las ganas de matar a alguien. Mirá, sí, tal cual. Matar a alguien, pues mirá lo que voy a decir. No mientas. Entonces digo, ¿por qué? Yo sí quiero mentir y voy a mentir. Bueno, miento, pero es guarda, estoy diciendo que no es lo que es. Entonces le estoy diciendo, no lo hagas, ¿por qué? No porque yo quiero ser autoritario con vos para, para someterte a una regla. No, porque, ¿sabes qué? Porque si le das lugar al campo, cada vez que vos mientas, estás en una exclusión de un hecho, de una emoción, de lo que sea, y eso tiene consecuencias. ¿Para quién? Para eso. Para eso. Para eso. Ok. Pero mentir es más grande que yo. Ajá. Y bueno. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar eso? Claro. Sí, sí, sí. Ahí está el trabajo interno que va pegando saltos. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que, viste, hay talleres que te dicen, vení a trabajar el miedo. Pero a trabajar, no le des lugar al miedo. No. O sea, yo ya estoy tomada por el miedo. Claro, tal cual. Esto es lo que te estoy diciendo. No mientas, porque eso, o sea, bueno, ok, no voy a mentir, pero me sale mentir. Tal cual. Ahí está. Ahí está. Cuando nosotros, sí, perfecto, es así, es como lo decís. Cuando nos paramos frente a eso, es decir, soy un mentiroso, por decir algo, ¿no? Digo, caramba, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué ocurre acá? Y empieza todo ese trabajo que comentaba. Ahí está. Nos paramos frente al conflicto, nos paramos frente a la dificultad, y cuando resolvemos eso, damos el salto cuántico. Entramos a sintonizar, octavamos, se le llama por ahí. Octavamos. Nos subimos una octava para arriba. Octava más allá. Bueno, y ahí va. Porque hay algo que es, digamos, te voy a hablar sobre algo que me pasó, me pasaba a mí. Yo iba a constelar para que no, digamos, para que no pasaran las cosas malas. Para que no pasaran las cosas malas. ¿No? Y en un momento me di cuenta que estaba, digamos, en esta posición, lo único que hacía era resonar más, o sea, en la medida en que yo le digo no, más sí a eso. Más sí a eso. Bueno, entonces dije, no, lo que yo tengo, acá entra el tema del sí, la aceptación, poder ver, digamos, el programa que se está repitiendo. O sea, esta es el gran, la gran tarea, ¿sí? Tal cual. Porque, si no lo va a manifestar el cuerpo en una enfermedad, o sea, se va a manifestar en un suceso, o sea, siempre va a haber manifestación de lo que está sucediendo internamente en mí, se va a manifestar afuera. Pero lo que quiero ir, quiero ir a un punto muy importante, porque estamos todo el tiempo combatiendo lo que nos pasa. Sí. Es verdad. Todo el tiempo estamos combatiendo lo que nos pasa. Y la tarea es, voy a trabajar con estas ganas que tengo de matar, con esta furia que tengo con mi mamá, con esta vergüenza de ser quien soy, de sentirme como soy. Porque hay gente que está avergonzada de sí misma. Totalmente. Ese es el trabajo. Es decir, no hay que ir a hacer la otra parte. El trabajo lo tenemos que hacer acá donde estamos. Y es exactamente eso que estás diciendo. En la medida que nosotros nos paramos a eso, empezamos a generar un cambio que es mucho más grande de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque tiene un impacto cuántico en el campo. Y el campo manifiesta lo que nosotros subimos. Es como un círculo, como un circuito. Entonces, sí, claro, tenemos que pararnos frente al dolor, pararnos frente a esas ganas de matar, frente al enojo, frente a todo lo que nos va pasando. En el último seminario vínculos, que tocamos todo el módulo de constelaciones, con Paula, estuvimos viendo ciertos textos de Bert, ¿no? Y Bert, voy a poner dos frases, Bert tiene unas frases que son, ¿no? Amor que une, amor que separa. Voy a decir, no, pero el amor no, entras, ¿no? Pero el amor no se separa, porque si estamos ya en amor, estamos unidos siempre. Pero a ver, hay una realidad que toda existencia tiene un principio y un fin. Así que nos vamos a separar. O sea, madre, hijo, padre, hijo. De hecho, el hijo se va a separar de la madre. Espérame, espérame, porque quiero que, entrar en esto, así vos, digamos, porque hay ciertas, o sea, nosotros como humanidad, vamos en contra de algo que es natural para la vida, ¿sí? Natural, natural. Y, entonces, va a haber un dolor, va a haber un dolor. En esta existencia, hay dolor, hay dolor. No, no es que, voy a hacer todo esto para no, para no tener dolor, para ser feliz. Tal cual. Bueno, bueno, y después, hay otra que dice, Bert, que dice, el conflicto es necesario. Total. Yo cuando, ¿eh? Total, totalmente. Y yo digo, pero si nosotros estamos haciendo todo esto para no tener conflicto, no me hables así, no me grites así, porque no quiero enojarme con vos, hablame bien, podemos hablar bien las cosas. No, entremos al conflicto, porque el conflicto nos está diciendo muchas cosas, y volvemos a esta, a esta que vos decías de la cuántica, ¿no? Digamos, nosotros tenemos mucho miedo de entrar al conflicto. No queremos entrar al conflicto, lo evitamos al conflicto. Es así. Y nos perdemos la oportunidad, justamente, de dar ese salto cuando abordamos el conflicto. Mira, el electrón, antes de pasar de una órbita a otra, entra en un estado caótico. Es como que energéticamente parece que se parte el mundo, y de repente, poing, pegó el saltito a la órbita siguiente, y está en paz, en paz. superó el conflicto, superó ese momento. Bueno, es tal cual, necesitamos pararnos frente a lo que ocurre, no esquivar, y en cada instancia, yo siempre digo, es como el jueguito electrónico, vamos jugando, ting, 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 fuimos superando obstáculo, obstáculo, hasta que sumamos puntitos, y ahí, pen, pegamos el salto al segundo nivel. Y de nuevo, y de nuevo, hay otros conflictos, otros problemas, con otro nivel de dificultad, y vamos, ting, 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 hasta que llegamos, y saltamos a un tercer nivel. Cada conflicto ante el cual nos paramos, lo vemos, no lo escapamos, no lo negamos, lo abordamos, estamos justamente calificando para el nivel que sigue. Ahí dice Alicia Van, le damos un beso a Alicia Van, que fue, que estuvo en nuestros, ¿te acordás de Alicia? En los primeros talleres con Brigitte. Bueno, yo los conocí a ustedes, o sea, hay una foto que Alicia, que estamos con Alicia, en las primeras, en las primeras fotos, tomando curso, seminario con Brigitte, allá, allá hace tiempo en Córdoba, éramos tan jóvenes. Bueno, ¿qué dicen? No todos, no todos, tienen el coraje de entrar en el conflicto. Digamos, habemos, habemos gente que se queda, ¿no? En el club, ¿no? Esto que dice la cuántica, quedó en esa, quedó ahí, quedó atrapado en el programa, quedó atrapado en esa creencia, ¿cómo lo de, quedó atrapado en el campo, en el campo mórfico? No estoy, justamente, haciendo, lo que esta dimensión 3D, tiene, maravillosa, que es que nos va llevando a otro lugar, nos va llevando a otro lugar, cuando estamos, haciendo estos saltos, ¿no? Cuando yo me quedo, en los patrones anteriores, en las repeticiones, o en los distintos espacios del ego, y no veo esto, esto también, desde otra cultura, puede ser el velo de maya, no veo el otro. Sí. Entonces, ahí es donde, no producimos el cambio, no producimos el salto. ¿Pero qué pasa? Cuánticamente es, el escalón que subimos, nos predispone al siguiente para arriba, pero el que bajamos, nos predispone para el de abajo. Es decir, entramos en círculos virtuosos, o círculos viciosos. Viciosos, sí. Escúchame, Cecilio, cuando vos estás, cuando estamos en un círculo vicioso, como en nuestra charla, se me abren como un montón de, teníamos, les quiero decir, teníamos un guión, que lamentablemente, hoy se lo vamos a entregar así, porque esto es para, siete vivos, pijama party, igual quiero decirles que Cecilio tiene un módulo en su formación para constelaciones, que es un módulo de cuántica y un módulo de campo en el segundo año. Bueno, a ver, porque hay algo, nosotros estamos, estamos, nuestra intención, ¿no? que es con Cecilio, también con Paula, y también con Andrea Cada, y bueno, también algunos que han hecho constelaciones con nosotros, estamos en esto de ir movidos, ¿no? Por las fuerzas, ¿no? Nos van moviendo, ¿no? Nos van bajando información, nos sentimos sumamente invitados, ¿no? Este, a ir hacia esto que Bert nos dijo, ¿no? Los movimientos del espíritu. Y entonces, bueno, la metodología está transformando, el método de constelaciones familiares está transformando un montón, ¿no? Un montón. Entonces, y principalmente cuando uno queda atrapado en esa, en esa, nosotros le podemos ir desde la cuántica, es un campo mórfico que puede ser el, digamos, el abuso, un campo, bueno, hay todo, todo, todo campo de, digamos, de dolor, ¿no? Que nosotros sabemos, como consteladores cuánticos, que cuando uno entra a ese campo, ese campo, cuando vos sentás a trabajar con él, se transforma en, después en una fuerza, ¿no? Que esto es lo que dice Brigitte, ¿no? Después se transforma en una fuerza, y empieza a ser, bueno, esto que uno dice, no solamente una fuerza de sanación, sino una fuerza que ilumina tu biología, toda la biología que te trajo hasta acá, y mucho más, ¿no? Esto es lo que estamos experimentando mucho más. El tema es, bueno, ¿dónde me quedo atrapado, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿A qué estoy mirando? Te diría, te diría sí o sí en el pasado, en hechos del pasado. Todo lo que fue es pasado, desde hace cinco minutos es pasado. Entonces, cuando hay instancias, circunstancias, dolores, y yo quedo ahí, envuelto, por todo ese campo, de esa circunstancia, por todos los fenómenos sistémicos, que tienen que ver con eso, ahí estoy empantanado, ahí estoy empantanado, estoy tomado por el campo, y no puedo estar como una de las, ¿cómo diría? Una de las cualidades de este yo cuántico, de este ser humano que contacta con eso, es estar en el presente, vivir en una totalidad presente, ver, mirar, evaluar, decidir, actuar, resolver los conflictos también, en el presente. Ahí se produce algo como, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Como si me dijera medicina ortomolecular. En el momento que la célula está dividida, y encontró su punto, el peso correcto, hay un salto, hay un salto en toda la biología, a otro, a otro nivel. Acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces, ¿y qué tendríamos que hacer? Y sí, de nuevo, pico y pala, pico y pala, para poder resolver, sanar, todos los pendientes del sistema, no todos los pendientes del sistema, no, aquellos pendientes del sistema, que me tocan a mí. del sistema, vos estás diciendo, del sistema familiar, o del sistema, familiar. Porque yo, para mí hoy, para mí, en mi experiencia hoy, no es solamente familiar, sino colectivo. También, sí, también, cien por cien, sí, sí, sí. Primariamente, el morfogenético, el sistema familiar, y después, por supuesto, mirá todo el trabajo que tenemos, en la humanidad, Dios mío, en este colectivo, ¿sí? Paula se está riendo, te aviso, ya nos está mandando, quiero decirles que vamos a estar el 3 de julio, en el Teatro Metropolitan, Paula, Cecilio, Andrea, y yo, imagínense lo que puede llegar a ser eso, porque, ya en un vivo, imagínate, cuando estemos ya, los cuatro en el escenario, y estemos, porque vamos a estar trabajando esto, de forma concreta, ¿no? Cómo alcanzar, cómo alcanzar, cómo llegar a alcanzar, ¿no? Este, sentir en tu biología, eso más que somos, ¿no? Eso más que somos. Creo que ese es el gran desafío, el gran desafío. Cuando uno entra, entra en resonancia con el espíritu, ¿no? Y el espíritu va, no sé si, no es que resuelva, va disolviendo, ¿puede ser eso? Va disolviendo, este, el, ¿no? Sí, va disolviendo lo que se dividió, va reconciliando, va volviendo la unidad, y, todo lo que estaba escindido, excluido y demás, vuelve, se reintegra, se, se incluye, vuelve a pertenecer al todo, ¿no? Digamos, se ve la verdad de lo que no habíamos dicho, es decir, nos muestra la constelación, nos vuelve a poner ahí. Es maravillosa la constelación, es fantástica, a mí cada vez me gusta más. Mira vos. Es un comentario aparte, pero cada vez me gusta más. Bueno, estás, estás, o sea, estás formando consteladores, te tiene que encantar. Sí, tal cual, tal cual, me apasiona. Bueno, a ver, acá están agradeciendo un montón, parece que ha sido muy claro, hemos tratado, bueno, pero igual Cecilio tiene mucha, mucha pedagogía, es mucho más fácil, escucharlo, porque tiene, bien, tiene, tiene, este, das, esto hace cuánto, hace muchos años. Cumplimos 10 a fin de año. Es por eso, imagínate, 10 años. Bueno, a ver, estamos, vamos a dar unos minutos más para algunas preguntas, a ver qué quieren preguntar. A ver. ¿Cómo se hace un no guión? Ah, bueno, eso lo decís vos, es una pregunta tuya. Yo lo que vengo experimentando, mientras, ¿cuánto dura la formación? Dicen. Dos años. Ah, bueno, hablemos un poquito de la formación de consteladores, que hoy está todo, hay muchas escuelas, o sea, después de la película, fue impresionante, este, ¿no? Bueno, a ver, esperá que tengo ya, tengo acá varias, interesantes. Bueno, a ver, ¿cuánto dura la formación? La onda, las resistencias, qué bueno, eso es muy bueno. Sí. Y, el alcohol, la adicción, paremos ahí, la pelea entre hermanos, para, para, paremos ahí con las preguntas, porque sí, ya, si no, vamos a tener que empezar a calentar los, los ñoquis, o los fideos, y empezar a comer en el vivo. Bueno, yo no puedo harinas, yo harinas no. Bueno, a ver, vamos. Uf, ¿tenemos preguntas? Bueno, vamos con la formación. Dos años, dos años, en el primer año, es un trabajo personal, del que hablábamos, ¿no? Viendo, aprendiendo lo que es sistémica, y órdenes del amor, básicamente, y el segundo año, ya es para aquellos que quieren ser consteladores, donde nos metemos, en cuántica, en campos, en niveles de manifestación, y en todo lo que hace al método de constelaciones, ¿no? Claro. Dos años. Bueno, perfecto. Así que, ¿cuál cosa se contactan con Cecilio? Y siguen preguntando. Bueno, la resistencia, Cecilio, que es un temón. Sí, tremendo. Da, da para un vivo entero el tema. Bueno, si querés, lo dejamos para un vivo. Igualmente, te digo así, como para no dejarlo así, en suspenso, es un rechazo, es una exclusión. Todo lo que resisto, excluyo. Todo. Sobre todo, sobre todo, a mamá, y a papá, son los que más consecuencias va a tener. Pero, esa resistencia interna, este, no, eso son exclusiones. Y fidelidades. También, sí, sí, sí. Ok. Bueno, adicciones, y alcohol. Bueno, también, también como adicción. Las adicciones en general, están ligadas a la falta y desprecio del padre. Falta ese principio de realidad del padre. Normalmente, es cuando la mamá, o las mujeres del sistema, han despreciado a hombres. Entonces, lo que hace el adicto, con su conducta, es mostrar un ser despreciable. Que es aquel que está faltando, ¿no? En el sistema. Claro, tal cual. Está en un estado de imitación. Está imitando a un despreciado del sistema. Exacto. Así que hay que mirarlo con mucho amor, al adicto, y al alcohólico, ¿no? En la ayuda a curar, por decir algo, las adicciones, hay dos elementos muy importantes que son. Primero, darle lugar al hombre, ¿no? Darle lugar a ese hombre, al padre, y la mujer, habilitar al hijo, a que ame al padre. A veces cierra su corazón por dolor, y el hijo lo toma, por la lealtad que tiene, lo toma como una puerta cerrada hacia el padre. No para verlo o no verlo, sino para incluirlo en sí. El hijo es papá y mamá juntos. Entonces, es muy importante eso. Bueno, sí, el tema de adicción y alcohol es también para un vivo más. Mirá que interesante la pregunta de María, de Mariana, ¿cómo poner el espíritu delante de todo? Adelante en todo. Ay, qué interesante, qué interesante. Yo creo que es un camino de vida, un camino espiritual, literalmente. Y no sé si hay una meta que lo pongo, a veces sí, a veces no, a veces puedo, a veces lo hago más frecuentemente, pero básicamente está en el rendirse ante el espíritu, entregarse a sus movimientos. Y las constelaciones nos enseñan mucho. Por eso digo que las constelaciones son un camino espiritual también. Nos enseñan a dar lugar y plegarme al espíritu. ¿No? Es decir, que sea lo que les mueve. Cuando pensaba en este vivo hoy, yo decía, bueno, voy a hacer una meditación para tener la experiencia del espíritu, pero bueno, no, no, por eso, o vamos a las preguntas o vamos al espíritu, ¿no? Pero bueno. A ver, bueno, acá Marcela dice algo interesante. Estamos, entonces, agradecemos si hay una enfermedad de un hijo, agradecemos y lo trabajamos. A ver, las enfermedades de los hijos, si son niños, tienen dos motivos fundamentales. Uno son las enfermedades de crecimiento, las eructivas en general, porque se produce la separación de su casa, por lo tanto, ahí empieza un tema solamente de resolución del conflicto de separación de su casa, ese es uno. Y todas las demás son muestras de lo que los padres tienen que ver. Que ver. Exacto. Entonces, no se trata solo de llevar al chico al médico, sino es, a ver, ¿qué está mostrando? ¿Qué está pasando en casa? Exacto. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando en el hogar? Tal cual. ¿Qué tenemos que ver? Claro. Hoy tenía, hoy tenía una... En vez de llevar al chico a que le hagan una radiografía, además, hace la radiografía de casa. Hoy tenía, por ejemplo, un señor que estaba comentando que cuando era chico tenía varias cuestiones respiratorias. Y lo que se veía era, le faltaba el aire. Tenía ahí algunas personas que lo abrumaban, no tenía aire, no tenía aire. Entonces, la enfermedad codifica el conflicto que hay que ver. Eso, Hammer lo hizo muy, muy bien. Sí, Hammer lo hizo impresionante. Bueno, este, Che, gracias por las preguntas, están súper afiladas, ¿eh? Este, muy bueno el, el público, muy bueno el público, está muy cuántico el público. Bueno, eh, a ver, en la familia, mira qué interesante, viste que tenemos un tema en las familias, en las, en los sistemas, hay personas que no, no quieren ampliar conciencia, familia, ¿no? No personas. Hay familiares que no quieren ampliar conciencia, que se sostienen, ¿no? en, y hay otras que sí, hay otros en la familia que sí, que van hacia, este, bueno, ¿cómo hacemos, no? Ajá. Yo diría, lo primero, es, no empujarlos, no forzarlos, verlos, verlos, también están mostrando algo en el sistema, también se está mostrando una resistencia, y normalmente cuando uno no, no quiere ver algo, es porque hay algo feito en alguna parte, entonces, eh, esto va especialmente, cuando, cuando vienen hombres a los talleres, en general muchos dicen, ¿por qué, por qué viniste? porque me trajo mi mujer, ¿no? Entonces, ocurre mucho, ocurre mucho, y acompaña, aún, a desgano acompaña, pero, es, hay cosas, hay resistencias, hay dolores en el fondo, conscientes o no conscientes, que hacen que uno esté actuando de esa manera, y no que todos salgan corriendo a, a, a constelar, o hacer cualquier curso, ¿no? Es que necesitan estar ahí. Ok. Respeto. Sabrina, mira que interesante, ¿no? Mira, mira mucho la genealogía, esto es interesante, porque esto habla un poco de las viejas, y de las nuevas constelaciones, ¿no? Armar mi árbol, árbol, estar mucho en el pasado, al mismo tiempo, yo quiero ser mamá, y todavía no lo logro. Bueno, a ver, Sabrina, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Pregunta. Agarrate, Sabrina. El propósito, ¿no? Nosotros venimos con un propósito, un propósito en el sistema familiar, un propósito en lo individual, un propósito en el colectivo, ¿no? Es interesante que por ahí puedas constelar tu propósito, si tu propósito es ser mamá, ¿no? Es, ¿no? Es la maternidad. Y constelar la maternidad como campo, ¿no? Como ir a ver qué pasó con la maternidad de mamá, porque eso va a salir solo en la constelación, ¿no? Sí, ahí me gustaría hacer una aclaración, y es una cosa de saber de dónde vengo, investigar un poco mis ancestros, está buenísimo, se encuentran cosas hermosas y demás, pero otra es salir a investigarlos como un juez, donde yo me pongo en una postura arrogante, viendo a ver qué hicieron estos ancestros, ¿sí? Porque culpa de ellos a mí me pasa tal cosa. Esa postura es literalmente un desorden en sí mismo, y que va a tener consecuencias. Entonces, con mucho respeto, con mucho amor, como partiendo de la base de que ellos hicieron lo que pudieron en las circunstancias que les tocó vivir, como nosotros hoy. Sí. Sí. Hay algo que me viene, Sabrina, por ahí de información para todas las madres que estamos, o las que van a ver este vivo, ¿no? Hay algo muy importante, que bueno, que lo ha señalado Bert, ¿no? Que nosotras como mamás podemos avanzar con esa vida o quitarla. Lo dejo ahí. ¿No? Porque, a ver, ¿qué maternidad estamos mirando? ¿No también? ¿No? ¿Qué maternidad estamos mirando? ¿No? 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 Eso es muy importante, que podamos hacer conciencia todos en el colectivo, ¿no? que la madre da y también tiene la fuerza de quitar la vida. ¿No? Entonces, bueno, hoy las maternidades están en una crisis, hay una crisis, ¿no? En la maternidad hoy, de manera muy clara. Pero bueno, es necesaria, es necesario esto que está pasando, porque, bueno, de alguna manera hay que tomar conciencia sobre esto, asumir, ¿no? Los daños, ¿no? Mirar esos, esos daños, este, lo digo tanto en el presente, como en todo el sistema familiar, ¿no? En todo el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ha quitado tanta vida y no se ha tomado conciencia, esto tiene, digamos, una compensación en los úteros, úteros fértiles de las descendencias, ¿sí? De las descendencias. Entonces, también estemos mirando por qué, ¿no? Hoy está habiendo tanto tema con la fertilidad. Esto lo tenemos que mirar, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Total. Colectivo. O sea, esto también es para un vivo enorme. Enorme. Y acá no hay ni ética, o sea, yo lo que estoy diciendo no es ni con ética, ni con, simplemente con, con, con información de campo, ¿no? Esto es información de campo. Y esto es lo que nos, bueno, nos, nos, nos comprometió ver, especialmente a las que somos mujeres, a mirar esto, ¿no? A mirarlo. En la medida que lo podemos ver, ¿sí? Podemos, no solamente es hacer consciente que tenemos en nosotras, ¿no? Este, la posibilidad de daño. De daño. ¿No? ¿No? Bueno, hay un montón de preguntas más. Muchas cosas con la enfermedad, Cecilio, mucha, mucha gente con enfermedades. Bueno, ¿querés decir algo con aspecto así global de la enfermedad? Dos palabritas como para orientar un poco, nada más. Cuando nosotros no resolvemos un conflicto, como comentamos antes, no lo resolvemos conscientemente, tarde o temprano, el cuerpo va a asumir, digamos, la función de resolver el conflicto. Se va a contactar, entre comillas, con el perpetrador, con la víctima de aquel conflicto, y va a resolver en sí mismo, con un programa biológico, va a resolver esa cuestión. Entonces, cada vez que nosotros no resolvemos una cuestión, y por supuesto, los del pasado que no resolvieron, eso va a tender a ir al cuerpo. La enfermedad, con sus características puntuales, está mostrando en forma codificada, el conflicto que está pendiente, y que no se resolvió. Por lo tanto, yo diría, si queremos evitar enfermedades, pico y pala, pico y pala, resolver los conflictos que tenemos hoy. Y constelar, por si algunos conflictos son del pasado, y siguen generaciones y generaciones sin resolver, que hace enfermedades más graves. Sí, sí. Uy, siguen diciendo cosas así. Salió lo de la oveja negra. No sé, bueno, no sé si quiere contestar eso. Ay, lo de la oveja negra. Se van a enojar conmigo cuando hable de la oveja negra. Porque la oveja negra está vista como la rebelde, la que se anima a cambiar algo en el sistema. Bueno, la noticia es que no necesariamente, ¿sí? Porque si tomamos las palabras de Bert, eso, la rebeldía es obediencia. Ahora van a empezar a decirme de todo, está bien. Yo no lo dije, lo dijo Bert, ¿sí? Bien. Es, claro, ¿por qué? Porque es una fidelidad. Cambia la polaridad nada más. Pero estoy, estoy siendo muy obediente al sistema. Entonces, ¿está bueno cerveja negra? Si realmente es genuino, si yo realmente quiero lo que estoy haciendo, está buenísimo. Pero si es solamente un movimiento sistémico, estoy atrapado en mi vida, en ser oveja negra, y no en hacer la vida que quiero. No sé si se entendió. Sí, no estás libre. 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 No estás reactivo, nada más. Estoy reaccionando a algo que ya está. Total. Sí. Uy, se abrió como otra dimensión de un montón de cosas. Sí. Bueno, no sé cómo cerrar el vivo. Les quiero decir, estoy como en un problema acá. Nunca me pasó, porque la verdad es que fueron tantos sub temas, tantos, que es como, bueno. Había alguien ahí que estaba pidiendo alguna meditación. ¿Querés hacer alguna meditación para, entrar en conexión con el espíritu? Dale. Dale. Sí. Quiero decirles a todos, escúchenme, hay mucha gente nueva que nos está escuchando, porque están haciendo preguntas, muy de las, de las, de las, entré al vivo y estoy interesado, pero necesito saber, bueno. Los invitamos el 3 de julio, vamos a estar interactuando, Cecilio, Andrea Cáder, Paula y yo, al Teatro Metropolitán, llegan las constelaciones, me da, me da como una cosita decirlo, pero llegan las constelaciones a la calle Corrientes. Bueno, nos invitó Conciencia Elevada, la verdad que nos, nos, nos pareció genial, así que está buenísimo que vayan, la entrada es bastante accesible, vayan, especialmente, ¿no? Estos que, porque hay mucha gente, este, que está tomando la fuerza de, ¿no? O podríamos decir que el sistema los está empujando, ¿no? Porque cuando vos llegás a un taller, o llegás a un vivo en esto, es que el sistema está pidiendo, ¿eh? Hay algo mayor que te está tomando y, y te lleva a ver lo que hay que ver, ¿no? ¿No, Cecilio? Totalmente, totalmente. Es como un río que nos va llevando, a todos, a todos. Sí, vamos a estar el 3 de julio, igual lo van a ir viendo en las historias, qué sé yo. Igual después los, ahí está Paula que habla sobre el 10 de junio, vamos a estar en Mar del Plata, y, y vayan viendo en nuestras historias, porque Cecilio está con otros talleres, o sea, eh, vayan viendo, vayan entrando a nuestros, a nuestros Instagram, y bueno, se van a ir, eh, se van a ir acoplando a todo lo que les vamos a estar ofreciendo, que va a ser un montón, porque la verdad, nosotros veníamos re tranquilos, y, de repente, ¿no? el universo nos está presentando de todo. Bueno, ¿están listos para la meditación? Pregunto. Bien. Vamos a hacer, vamos a hacer, una, un ingreso al campo, y vamos a ver qué nos trae el campo, qué deja en nuestras manos. Ok. Les pido a todos que cierren los ojos, Hagan dos o tres respiraciones un poquito más profundas. Y vamos a visualizar delante nuestro una puerta, un portal. Vean los detalles, una puerta grande, que está ahí frente a nosotros. puede ser de madera, puede ser de metal, vean todos los detalles de esa puerta. Y despacito nos acercamos a ella, movemos el picaporte, y empujamos lentamente, y vamos abriendo, hasta que podemos ver lo que hay detrás. Lo que vemos delante nuestro es un sendero, y nos dirigimos hacia ese sendero. Lo tomamos, caminando con serenidad, con tranquilidad. Y en la medida que vamos caminando, comienzan a aparecer lugares conocidos, personas conocidas, rostros conocidos. Algunos que vemos todos los días, otros que hacía mucho que no veíamos, pero llegan a nosotros todas esas imágenes. Y seguimos caminando. Seguimos caminando. Hasta que un poquito más adelante, hay un claro. Como un espacio. Como un lugar en el cual podríamos descansar. Pero a medida que nos acercamos a ese lugar, vamos notando que los rostros, los lugares, no son conocidos. Ya no son tan presentes. Y seguimos caminando. Dejamos que esos rostros desconocidos lleguen a nosotros. Le vamos dando lugar. Simplemente los vemos. En nuestro caminar. siguen viniendo. Siguen pasando. Distintas imágenes que quizás no reconozcamos. Y ahí adelante, a unos metros, tenemos otro descanso en el camino. A partir del cual, ya no vemos ni rostros conocidos, ni desconocidos. Entramos en un espacio de total, total vacío e incertidumbre. Solo está el sendero. y seguimos caminando. Todo es silencio. Y llegamos finalmente a un punto, a otro claro, a otro espacio, iluminado, donde nos detenemos. En el más profundo silencio de la mente y del corazón. De la mente y del corazón. Y ahí esperamos. esperamos que algo acontezca. Esperamos que alguien llegue a mí. no sabemos quién es. Pero se acerca a nosotros en este momento. y trae algo en sus manos para nosotros. Tendemos nuestros brazos y recibimos eso que tienen para darnos. Ponemos nuestras manos abiertas para recibir el regalo. el regalo es entregado y lo atesoro en mi corazón. Esas figuras, esas imágenes se retiran y quedan en el claro con ese regalo. Entonces, apretando un poquito ese regalo en mi corazón, miro hacia el sendero y comienzo el regreso. Comienzo a desandar ese espacio silencioso lleno de paz. Camino por el sendero. de repente empiezan a aparecer algunos rostros desconocidos. Lugares desconocidos. y ya aparecen algunas caritas que sí, que las reconozco. Sé quiénes son, están cercanas, ahí están. Y delante está nuevamente ese portal. Esa puerta, la vuelvo a ver. abro, la atravieso, veo la puerta cerrada detrás de mí y siento el regalo en mi pecho, en mi corazón y lo atesoro ahí. Registren lo que están lo que están sintiendo ahora. Si pueden y reconocieron de qué se trata ese regalo, siéntanlo, guárdenlo y manténganlo atesorado en el corazón. Ahí estamos. Bueno, listos para ir a dormir. Listo para los ñoquis. Listo para los ñoquis. Bueno, es un viaje personal, ¿no? Así que... Bueno, cualquier cosa ya saben, ¿no? Formación de constelaciones lo contactan a Cecilio. Nosotros seguimos en este... Él tiene un taller de constelaciones este sábado. Nosotros estamos viajando Amar del Plata el otro fin de semana. Así que, bueno, gracias a cada uno por ser parte de este vivo. Gracias a todos los que lo van a ver después. Y quedamos bien, bien entonados para irnos a descansar. o, bueno, quien vaya a escuchar este vivo por ahí quede bien entonado para no atravesar una dificultad, para encontrar en la dificultad eso que necesita ser reunido nuevamente, ¿no? Bueno, Cecilio, gracias. Bueno, gracias a vos y gracias a todos por estar ahí, ¿no? escuchando y haciendo masa crítica, ¿eh? Sí, total. Tomando para el colectivo. Gracias a todos. Bueno, que descansen, ¿eh? Un buen abrazo para todos. Nos seguimos viendo, ¿eh? Mañana tenemos vivo con Marecía, así que vamos a ver qué nos dice Marecía, que vinieron unos días bastante intensos a nivel constelaciones astrológicas, ¿eh? Bueno, beso grande a todos. Gracias. Bueno. Chao, chao. Nos vemos.